El sueño viene llegando paso a paso Caballito, anda en paz de una cuna de caballito Anda en busca de una cuna de caballito Caballito Ico, se entretiene el sueño Mientras va en la cuna, ¿dónde está su dueño? La noche apura la marcha sin que se note La luna como un jinete se viene al trote La luna como un jinete se viene al trote Caballito Ico, se viene el sueño Caballito Ico, se entretiene el sueño La luna como un jinete se viene al trote Caballito Ico, se entretiene el sueño Y ya se entretiene el sueño